El viaje acaba aquí. Muerte siguió su viaje y halló aún más corrupción. La luz y la guardia infernal estaban perdidas. Pero la sabiduría de Rafael brilló en la oscuridad y dejó el camino abierto para todos. Tengo una pedra mágica allí y después voy a volver a la terra de los mortos y comprar otra armadura para reforzar. Compré una armadura de mago, no quiero decir, perdón. Achei una armadura de mago y resolvi equiparla. Y estamos con la misma arma, con la misma arma. Y echamos esta arma también, muy buena, de gelo. Fiz el labirinto nuevamente, labirinto das almas, para descubrir más segredos. Pero ya dejé en el canal. Está ahí la completo. Todas las pasajes, todos los locales correctos. Y vamos continuar de donde nos paramos, ¿no? Esta parte ahí va a ser la parte 21. Esta parte aquí, yo resolví volver a la en el labirinto. Para descubrir más cosas. Achei más segredos. Achei más estas partes de armadura aquí. Achei... Esta... O que ya no fue... Este todo. Y... Achei más esta. De mago. Achei más esta. De mago. Achei más esta aquí también de mago. la mira no va más para encima, recibimos habilidades de vácuo, andador de vácuo, demos uma subida de leve, vamos para 21 agora, a chefa, a linha também, muitas vezes no cenário, vamos lá, tem uma pedra ali, mas não dá para a gente pegar por enquanto, que a mira não vai, a mira da arma não vai dar para cima, só vai até aqui, vamos ver, vamos arrumar agora, temos que ir para o escribano, vamos lá, vamos lá! Hmm... e agora, vamos lá, e agora vira a limón, vamos lá, e já vem! Gracias por ver el video 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 ¡Nip! 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 Ok. Espera, ¿y ahora? Ok, creo que salí. Ok, creo que salí. Vamos a entender. Vamos sentar de nuevo. Vamos ver que no mira. Vamos. 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 Bien. Ahora. Ahora. ¡Gracias! 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 Mora. 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 Bien. Es el segundo. ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 Aquí no quebra tampoco. ¡No quebra! voy a intentar ver una cosa aquí y c esas actualizaciones que nos la la y malo y 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